Yo creo que es producto de mucho trabajo, de muchas personas, de mucho compromiso, de muchos fiscales, de muchas personas que fueron testigos, que se comprometieron a estar acá, a cumplir su función, peritos, peritos psiquiatras, peritas balísticas, o sea, un montón de personas que realmente actuaron con mucho compromiso y eso hizo que los jueces pudieran argumentar y darle la relevancia, la importancia de cómo fueron los hechos. Tranquilidad, por el hecho de que la ciudad, los individuos estamos protegidos, ¿sí? Era un caso que sabíamos que tenía una patología, pero que era totalmente consciente, entonces puede llegar a suceder otro caso. Entonces, nada más que eso, dar gracias a todos cómo se han movido y cómo realmente se ha comprometido, porque es toda una sociedad que se compromete. ¿Es un poco de alivio la decisión que ha tomado el tribunal en lo personal? Sí, sí, obvio. No esperábamos menos. Si bien no devuelve nada, que es lo que siempre hablamos, ¿no? Las personas físicas ya no están, nuestros viejos no están. Pero sí, es un alivio porque se actuó profesionalmente, o sea, desde el Estado, ¿no? Y como decía mi hermana, nos dieron esa tranquilidad a toda la sociedad, ¿no? A toda la obrería que estaba esperando esto. ¿Cómo recuerdan a su padre y sobre todo después de haberse conocido este fallo, no? Yo creo que en este momento tiene que estar muy, pero muy orgulloso, justamente por lo que yo te decía, que es, él creía en las instituciones, creía en las instituciones y creía en, ya sea desde el primero hasta el último, de los que participaron en todo el proceso de esta causa. Entonces yo creo que está muy orgulloso de cada uno.